¿Qué tal tu fin de semana? Tuvimos una super fiesta, jugamos escrúpulos. Escuchen este. El papá de tu novia te ofrece 100.000 pesos para que dejes de ver a su hija. ¿Aceptarías? Que sean 200 si dejo de ver a su esposa también. Muy bien, a trabajar. Primero contesta, para conseguir un buen empleo, ¿mentirías sobre tu experiencia? ¿Cómo crees que conseguí este? Escúpulos, una fiesta de la que sigues hablando. Hasbro, hacemos sonreír al mundo.